Otra transmisión Es una transmisión en vivo A ver, para todos los que Nos están viendo Ahí está subiendo, a ver, transmitiendo por el Facebook Este es un youtuber Un youtuber Ahí está, qué hermosa la planta Mira las flores A los turistas Están viajando, subiendo De visitar Toda esta belleza Sigamos, sigamos Chulpas Estamos en Chulpas Allá este es Chulpas O Chulces, no sé qué Pero algo dice así Luis y Gisela Lucheras Acá dejan su recuerdo a la gente Escritorio de los gringos Mira a ver Podemos escribir acá No hemos traído un plumón Indeleble Ahí está el hombre Me cansé Está gordo Quiero agua Ahí está el agua Toma tu agua Voy a tomar agua Si no ya no llevo Estos caminos Son tan elegantes Ahí está su casa De un inca Mira, esta es la casa De un inca Ahí está Casa de dos incas Otra casa ¿Y por dónde es? ¿Por allá? Ya sí, sígueme Allá, por allá era para ir Y salíamos acá No está bonita pasijita ya Ahora de costadito Con la sala desprogramada Ahí está Este es el túnel Estamos cruzando el túnel Estoy bajo la tierra Estoy yendo a Cusco Estoy yendo a Cusco Mira De Cajamarca Nos vamos por un túnel Hacia el Cusco Esto es el Cusco Y allá es Cajamarca Estoy real, amigos Estoy real Nada de historia Ah, qué elegancia Estamos grabando Para todos los que nos van a ver Ahí en Por YouTube Ahí está Acá es Cajamarca Cómo les engaña Eso Se divide Solo por un túnel Ah Elegancia, elegancia Ahora hay que subir Por acá Este es el camino Que tenemos que subir Queda un montón Este es el camino Que se tiene que subir Bajaremos A donde sean Rogando Ahí está Mira, a ver A ver Sube grabadora Adelante Va a subir A tirar Ahí está subiendo A ver Saludos A la familia Mira A la Saludos Para Puembol A ver Para Todos los que nos esperan Allá Para mi tía Soyla Mestanza Alfaro Mi tío Zacarías Mi tía Domitila Ah Para la Gladys También Ahí la Gladys Para la Gladys Un saludo También A ver Quien más Nos espera Allá En Puembol Ah Para Mache Pérez También Un saludo Ah Qué hermosura Acá hay mucho turista Lo que Inca A ver A ver Vamos a cortar A ver Dos incas Han llegado Han dicho acá Saluden a los incas Ahí está Los disfraces Para las fotos Y cuál es la silla Del Inca Desapareció Ah para abajo No Es para mirar No hay entrada Allá Antes había entrada La Cajamarca A ver Y toda Toda mi gente de Lima Saluda Abel Mestanza Si no me conocen Ya me conocen Ya corta El De oto